Tato de Belén Laban Culturas, Regus. Repres samples. Porque hay arboles . Aquí están frescos para Montreal. Siempre van a hacer piensas colores. Principalmente es fresco porque ha quedado frescos y en lugares calientes. es caliente y como lo cual dijo aquí estamos cerca la costa y la costa es demasiada caliente estamos caminando y 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 como ahorita se ha puesto algo oscuro porque trabaja demasiado caliente pero ya va rebuscando porque ya está con ganas de llover porque puso el chubasco y aquí me hace poner el chubasco y ahí va a caer porque ya ve el oscurado arriba se puede estar lloviendo aquí hay una carta y alguien dijo que está descansando allí dijo este saco que está allá dijo que está bien dijo si se le ya está y ahí encontró el coño de allá a ver que se le gustaron hola buenas tardes hola carmelito como están amigos que bien dijo si usted pues aquí un poco mal porque lo estaba extrañando y a días no lo miraba ya tenía el billito de veras que se veía no sé que se veía hecho porque ya le dio el dinero y se veía quedado allá y ya estaba trabajando estaba bien ocupada ajá como siempre trabajando no le queda ni un lugar muchas veces ya se olvido de mi carmelito ya no quiere estar conmigo ya ni nada por el trabajo este seguro que por eso ajá como si de que ya uno sale tarde y ya no le queda el lugar ya que otro que hacer es va tal vez a caer a un animal o algo así verdad entonces por eso es que uno no puede ya no le queda el lugar ya lo quería ver y usted pues ya desapareció totalmente no le dejaban salir no es que los atrasitos como le digo como uno que tiene animales va a ir jalando sacate ya quedándole agua yo pensé que se vio olvidado de mi que ya no me quería hablar ya que ya no como crees que no le podía hablar pero si no me acaba pasar dijo entonces el mismo carmelo dijo ah pues ya días no me he hablado ni nada no es que es por eso porque dice que uno cuando le dije que vengo de trabajar y luego voy a trabajar a darle agua a los animales y de allí ya vengo yo digo a sacatearlos pero para que para las otras tiene tiempo para mi no tiene tiempo porque voy para la casa para la casa ah pues si pero nunca le puse en nada y yo esperando que me dijera cuando me voy para su casa también yo nunca uso la casa otra vez si pero si para ellas pues y como ya son las de la casa o ya ya yo llevo pues si usted me dijo acuerdan que iba a buscar una casa para llevárselas a ella y pues yo irme para la casa ah pero es que yo le dije verdad que este de la casa verdad pero este así con la casa para ellas y no la buscaba si vaya pero como dice que va yo le dije va que iban a caer en la casa yo le he buscado una casita pobremente le dije no usted no me dijo así usted de acuerdo que damos de que usted a ellas las iban con la casa para que ellas se pueden que esa casa me la iban a dar a mi vaya pero como luego ella me dijeron que yo ellas puede estar en la casa verdad viendo este allí y a mi me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera afuera de la casa pues si pero imagínese usted no me dijo eso a mi vaya entonces allí va que allí y no chelita pueden verme así veas como usted que no me dicen nada no pero aparte que no fue el trato que hicimos el trato fue de que usted dijo de que iba a para una casa para ella pero como la casa vaya en la casa supuestamente vaya aquella y yo le dije que le iba a buscar otra en otro lado no pues no usted me dijo otra cosa ya está cambiando versión ya imagínese tengo tiempo de no verlo usted me cambia las cosas pero como recuerde es que para buscar una casita no cuesta es que sencillamente le voy a decir así no le voy a decir una arancaserenca no pues si pero el trato no fue ese Carmelita usted me dijo que le iba a sacar a ella de ahí pero como ven viviendo en casa debajo de un techo le voy a decir así sea donde sea es lo mismo usted cambio de opinión estos días que no le viste las cosas no le van a hacer y entonces yo le dije no me he olvidado va si se le he olvidado porque usted me dijo que a ella les iba a cambiar de casa no que a mi me iba a sacar otra casa pero como vaya después cambie verdad eso y entonces a ella le he cambiado y por que hace esos cambios y no me avisa a mi como no le viste no porque usted es importante ya no me quiere hablar ni nada no pero como no le viste ya tiene tiempo que no los miramos pues si por lo mismo que usted le dedica más tiempo a ella que a mi y yo hay locación que los hemos juntado aquí ajá y entonces vaya yo como fue el lugar no me quedaba entonces la camisa me quedaría otra gente y lo voy a ver aquí ah si verdad y entonces por eso dijo que lo van a ver y entonces entonces usted me está confundiendo todo ya usted me cambió las versiones ya y las cosas no eran así pero como recuérdate que yo para comprar una casita así sencillamente le digo yo la compro no usted no me ha dicho que la compro y una casa chiquita viviendo en un techo con agua suficiente no habrá un caserán cobrará pues si pero por que cambió tan rápido la opinión que tenía porque usted dijo que las iba a sacar a ella de la casa para buscarle otra casa a ella así que esa casa iba a ser para mi porque es lo que yo quería sí pero como ella luego platicaron conmigo y me dijeron que mira me dijeron otra vez lo traigan para acá bueno estaba bien pero me dijeron que donde me vieran ninguna de ellas me dirán no que me van a dejar que ande así verdad ponga me ven con usted aquí no van a decir que van a ver enojadas ellas van a venir no que solo me ven como que no me han visto pero nosotros teníamos un trato cada vez le habíamos hecho un trato de que es lo que iba a pasar en realidad y usted ahora viene a decirme que ya nuestras cosas no son así como lo vuelvo a repetir de vuelta que viviendo en casa en que sencillamente uno tenga su casita con los vivientes y que no falte nada con los vivientes las cosas me ha dicho que todo es diferente y ahora viene a decirme que no que ellas allá y yo en otra parte porque de que sirve que tengamos un caserenco y no tengamos nada que usted tiene para tener un montón de casas también si quiere y todo lo que quiera porque es que una casa allí tiene que estar con todo adentro porque de que sirve allá un caserenco que esté solo como una muy galera le voy a decir así vaya y entonces una casita chiquita y más más fácil usted me ha dicho otra cosa y las cosas no eran así que las terminamos usted me dijo que me iba a llevar a mí para la casa de donde usted estaba no que me iba a sacar de ahí pero yo medio le iba a oír te recuerdo no usted claro me dijo yo me acuerdo bien que me dio el dinero me dio el dinero y me dijo de que iba a ir a buscar una casa para Noemí y la llamara ajá pero como no y que la casa esa iba a ser para mí y con eso nos quedamos hasta hoy que nos volvimos a ver otra vez ah si con esas niñas notillas pues por eso y ahora viene a decirme que no que ella cambió de opinión y a qué hora porque me mintió pero no le miento si me mintió porque me dijo de que iba a hacer las cosas como yo quería que pasara no le miento por ese tema porque usted va a hacer su casita propia pues si porque yo le saciero yo le saciero yo le saco yo le saco y pues solita y vaya ya están las dos milas no no pero es que las cosas me las he hecho diferente a mi las cosas recuerda como lo vuelvo a repetir te acuerdo entendiendo la casita como que me mintió entonces ay hola hola muy chica estoy atrasado por aquí por aquí platicando con ella con carita amiga suya pero que cerquita tío lo veo platicando con ella hay como para platicar así entre amigos es mejor cerquita que de lejos porque de lejos oye algo otro que pase y en lo cerquita no escucha nadie nada y a nosotros estamos hablando si cae de 3 metros pues si porque yo lo que veo no es conversación bueno de amigos pero mira me va a disculpar pero Carolina me atrasaban si aparte que estoy más cerca de ahí ay tío imagínese recuerde tiene dos mujeres ahí en la casa una plática y amistad no vaya le apuesto que no ha de ser eso le apuesto que la de Pancho si que bueno amistad esta buena Carmelito que sea así imagínese ella misma le esta diciendo que no es eso bueno pero ella lo esta diciendo ella por algo ha de ser pero como recuerde que uno nunca puede decir es cierto porque uno es maravilloso entonces no la amistad tienen entonces entonces pero porque esta aquí no pero que diga la Carolina tiene amistad que le diga a ella hay amistad o no hay amistad pues el dice que es amistad yo no se porque cambio así de parecer tan rápido entonces imagínese usted tiene dos mujeres allá tiene a Noemi y tiene a Xiomara que es el no me cae muy bien pero las tiene allá en la casa bueno entonces preguntan a ella si ella le dice que lo pasas bueno que consejo le puede dar su tío y como no va a consejar a mi no que consejo mejor vamos vamos a comprar las cosas que vamos a comprar más es que enorme asco es que aquí estamos platicando mire que una plática una plática no tío usted tiene que respetar mire si yo sé quizás no le bastó una pero imagínese tener otras allá las tiene las dos concias en la casa pero ellas se llevan bien se llevan bien allá mire están las dos mire y ya cuando tenga la bota y eso que tiene que ver se llevan bien allá las dos mire platican hacen la comida ay como va a creer que va a ser la reacción de ellas dos cuando se entere como amiguita mire las dos mire y ella no tío se ha equivocado fíjese imagínese cual va a ser la reacción de ellas dos que está bien que lo que hace así conmigo oiga se fija como es amiga fue para usted frente a ella imagínese ahí carita carita vea que te lo platicas con usted no no y nosotros por aquí no tenemos y de todos modos nosotros vamos por la tienda que culpa pues si carita que le pasa con carita me lo triste me pregunta que me pasa toda la importancia diciendo que yo soy amiga suya nada más enfrente de ella si pero como yo no le puedo ir adelante a ellos porque recuerden que a uno de las cosas le aumentan un poquito y a uno de varón no le conviene no no carmelo usted no pasa que fuera así conmigo imagínese quiere decir que usted le ha engañado a ella si pero como yo vaya no quería decirlo así si porque uno de varón es mejor aguardarlo solo uno aquello y no provocarlo pues fíjese tío que yo lo veía que era usted de otra clase de persona imagínese engañarla a ella no no la verdad es muy cosa suya yo no pensé que fuera así que me lo levantaran a arrepiento la verdad y vean como arreglan ustedes sus cosas yo me voy por Juan no sé que Juan pueda contarle por eso porque recuerden que dijo un poquito dijo uno dijo más a otro poquito y así lo sabieron solo entre nosotros no yo no pensé que usted fuera así la verdad que todo lo que pasó me estoy arrepintiendo en ese momento lo que le iba a dar una noticia le iba a dar una noticia le iba a dar una noticia pero con esto que pasó creo que para qué si usted no pero que usted así como es va a negar también no como va a creer que voy a negarlo tal vez lo que uno ha hecho tampoco uno lo puede negar imagínese que yo era amiga suya y cuando pues si como recuerde iba a Juan como le iba a decir es bien no ellos siempre se van a dar cuenta igual yo estoy embarazada y van a dar cuenta siempre ay embarazada y por qué se sorprende si usted sabe que usted tiene la culpa de todo eso si pero como recuerde hay veces que a uno ay cuando le pregunten ay a mi amiga embarazada pues no de aquí por allá tampoco voy a decir así pero como ya saben las cosas a uno es muy diferente yo pensé que esto iba a ser diferente pero como va a creer cariño como va a creer que yo voy a negar eso no esta bien que usted me haya dicho porque yo le dije a Juan así porque no hace que encontrar a otro amigo él me dijera así que Carmelo estaba acumulando siempre se van a dar cuenta de lo que está pasando siempre se van a dar cuenta todo el mundo se va a dar cuenta todo el mundo se va a dar cuenta de eso pero usted me está negando se siente feo la verdad pero usted me lo ha dicho usted me lo ha dicho aparte que otros me deberes decir sin que Karo está embarazada sin que debemos algo así es muy diferente pero usted me lo ha dicho a mí personal vaya a decir para ella como lo voy a negar pero imagínese tú lo que has dicho así porque va a decir es mi amiga creo que se siente bien eso no puede decirle de un solo si dice que yo estoy con ella o es mi señora o algo así verdad no lo que pasa es que o yo le hablo a los muchachas no le puede decir la verdad como estaban las cosas pero de aquí para allá ya de aquí para allá no voy a decir la verdad porque usted me lo dice va a decir porque durante tampoco yo voy a decir porque así me gusta ser reservado va a ser y ahora que ya sabe entonces qué piensa hacer yo quiero que sea responsable la verdad no y cómo va a crecer no como usted como yo pues si por eso los dos pero bien eso no es crítico que usted vaya a pensar mal que yo no le voy a ayudar o que yo me voy a alejar de usted tampoco podemos estar más de cerca de lo que todavía de los demás pues si pero usted ya sabe que es lo que yo quiero le quiero que cuente lo que me había dicho que iba a hacer de cumplir lo voy a cumplir pero este pues sí es que yo honestamente yo he pensado como compradoras vivir más retiradita no es que no yo quiero esa casa si está ahí tengo esa calle ahí pues saquelas a ella si ahora tengo más valor yo que ella es que mire si la casa no quiere corriente a mí no me interesa pero yo esa casa quiere y si no me va cumpliendo lo que yo quiero entonces no me va a hacer tan poco asijo cuando nazca tampoco porque mire aquí más abajo hay corriente y aquí queda una casita así chiquita una casita de cojo lo vamos a ir así porque si la casa es chiquita vaya y aquí dice que esa casita que está ahí sin corriente y solo está con un candil o hacemos este alguna botella le ponemos mecha allí para alumbrarlo y le echamos gas es muy feo y con la corriente no se levantó mira no pero eso es lo que me ha dicho yo esa casa quiero y eso lo tenía que dar a mí y sacar a otra parte bueno entonces está bien vámonos vámonos para allá mira y ¡Suscríbete al canal!